Lectura del Mahabharata 1.18 Capítulo titulado El envidioso Duryodhan Duryodhan también decidió quedarse unos días en Indraprastha acompañado por Shakuni El príncipe ardía de envidia por el éxito de los pándavas Le habían superado con creces, tanto en poder como en influencia Duryodhan no soportaba el hecho de que Yudhishthir fuera ahora el emperador del mundo Un título que él consideraba suyo Contemplaba estupefacto la inconmensurable riqueza acumulada en el tesoro de Yudhishthir El Kaurava nunca había visto tal opulencia A Duryodhan le intrigaba de manera especial el maya Shabba Y quiso contemplarlo más de cerca Por tanto, él y Shakuni fueron a recorrer el salón El Kaurava descubrió diseños celestiales nunca vistos en ninguna otra parte Le asombraron las labores de artesanía y el esplendor del palacio Tenía la impresión de encontrarse en los planetas celestiales Resplandecientes gemas centelleaban por doquier en la espaciosa sala Y Duryodhan percibió una fresca brisa cargada de fragancias celestiales En las riberas de lagos, repletos de lotos, había asientos de marfil y oro En las paredes se incrustaban exquisitos grabados representando a los dioses y sus consortes Duryodhan recorrió toda la sala Las innumerables joyas de oro que llevaba Quintineaban mientras caminaba A medida que contemplaba el arte intrincado y maravilloso de maya Se iban acrecentando sus celos Empujó irritado a los criados que le precedían Alzó la cabeza cubierta por el yelmo de oro Y se puso a andar despreocupadamente procurándolo demostrar lo impresionado que se sentía Poco a poco fue acercándose al inmenso y cristalino estanque que ocupaba el centro del palacio El agua transparente estaba quieta A primera vista daba la impresión de no ser más que la continuación del suelo de mármol que conducía al lago Y Duryodhan cometió ese error Vestido como estaba y con los ojos bien abiertos se metió de lleno en el estanque Los pándavas se encontraban en un palco dorado encima del lago Al ver que Duryodhan caía con los brazos en jarras Bhima se rió sonoramente Algunas de las reinas de Krishna también presentes se unieron a las risas El príncipe Kaurava se arrastró hasta la orilla Ayudado por Shakuni Ni tan siquiera miró a los pándavas ni a Krishna y sus reinas Sus carcajadas le resultaban insoportables Yudhisthir percibió el bochorno de Duryodhan Y ordenó a sus hermanos que dejaran de reír Krishna sonrió pero no dijo nada Mientras Yudhisthir mandaba que trajeran ropas secas Y se las ofrecieran al furioso príncipe Duryodhan se cambió rápidamente y siguió su recorrido Esforzándose por disimular sus sentimientos Todo le resultaba intolerable La suntuosidad del palacio La belleza sin parangón de las reinas que lo recorrían Y de manera especial Draupadi Duryodhan todavía estaba furioso por su ineptitud A la hora de conquistar a la princesa de Panchala Era una joya entre las mujeres También se había reído de él cuando cayó al agua El cauro arrechinó los dientes pesaroso Al doblar una esquina Volvió a ser víctima de la engañosa arquitectura del palacio Habían ideado una puerta que parecía abierta Cuando en realidad estaba cerrada Sin darse cuenta Duryodhan se apresuró a atravesarla Retrozodiendo dolorido al golpearse la cabeza Contra el transparente cristal El desconcertado príncipe evitó la siguiente puerta Creyendo que estaba cerrada cuando en realidad estaba abierta Los asistentes de la corte hacían esfuerzos por no reírse El príncipe humillado salió de estampida Yudhisthir sentía pena al comprobar el malestar de Duryodhan Procuró consolarlo de diferentes maneras Pero Duryodhan forzaba la risa Ocultando sus verdaderos sentimientos Se despidió de los pándavas y partió hacia Hastinapur Seguido por su descomunal séquito La mente centrada en la venganza A la sazón Krishna también deseó regresar a su hogar A punto ya de partir Le dijo afectuosamente a Yudhisthir Oh rey Aprecia a todos tus súbitos Con paciencia y vigilancia incesante Sé el refugio de los que de ti dependen Al igual que hacen las nubes con todas las criaturas O un árbol monumental con los pájaros Tras la partida de Krishna Los pándavas fueron a ver a Vyasadeva Que todavía permanecía en la ciudad Yudhisthir le preguntó si el sacrificio había sido acertado El risi respondió Oh hijo de los Kuru Este sacrificio será beneficioso durante trece años Serás el indiscutible emperador de esta amplia tierra Pero finalizado ese plazo Serás la causa de una guerra que dejará al mundo sin chatrias Yudhisthira se inquietó Vyasadeva viendo su expresión declaró No te aflijas Nadie puede imponerse al influjo del tiempo Todo lo organiza el supremo teniendo en cuenta el bien último de todos El responsable de la guerra será Duryodan No tú Y ahora parto hacia las montañas Pero volverás a verme cuando sea necesario El risi se levantó Y rodeado de los demás sabios se dispuso a abandonar la ciudad Cuando marcharon Yudhisthir se dirigió a sus hermanos Las palabras del sabio han de cumplirse Pero no deseo ser la causa del sufrimiento del mundo A partir de hoy No volveré a dirigirme ásperamente a nadie Seré siempre virtuoso Y no trataré de manera diferente a mis hijos Respecto de los hijos de otros Asimismo cumpliré las órdenes de mis mayores Sin dudar ni un segundo De ese modo evitaré desacuerdos Que son la raíz de la guerra Yudhisthira siguió meditando en las palabras de Vyasadeva Daba la sensación de que estuviera desvelándose el plan del Señor Aunque los pándavas habían afianzado su dominio mundial Todavía era cierto que numerosos reyes impíos Seguían explotando los recursos de la tierra Yudhisthira comprobó de primera mano durante el sacrificio Que varios reyes apoyaban así su pal en contra de Krishna Aunque tenían miedo de enfrentarse a él abiertamente ¿Quién sabía las malvadas intrigas que Duryodhana y sus hermanos estarían imaginando? Todo esto sin lugar a dudas No era más que el plan de Krishna para salvar al mundo de los elementos impíos Yudhisthira se sumió en sus pensamientos que giraban en torno a Krishna y sus misteriosos planes Duryodhana permaneció sentado en su cuadriga con semblante amargado y miserable durante el viaje de regreso a Gestinapur Shakuni le preguntó Oh rey, ¿qué te aflige? ¿Por qué suspiras una y otra vez? El príncipe miró a Shakuni a los ojos Reboso de celos al comprobar que el mundo está bajo la autoridad de los pándavas Tras ser testigo de su sorprendente sacrificio y de su resplandor similar al de los dioses del cielo Mi corazón arde, día y noche Me estoy secando como un estanque poco profundo bajo el sol del verano Duryodhana miró la comarca que atravesaba la cuadriga Los campos, perfectamente arados Y las feraces huertas Grupos de aldeanos se erguían para observar el desfile real que discurría por la carretera El príncipe continuó Cuando Krishna mató a Shishupal Ningún rey osó decir palabra A todos les intimidaba el poderío de los pándavas De no ser así ¿Cómo pudieron tolerar tamaña injusticia? Duryodhana retorció las manos No puedo tolerarlo Es por eso que me arrojaré al fuego Me ahogaré o tomaré veneno ¿Qué hombre en posesión de alguna fuerza puede soportar la prosperidad del enemigo? ¿Cómo podré igualar su poder y riquezas? ¿Quién podría ayudarme a conseguir tal influencia? El destino Lo domina todo Y los esfuerzos de la gente son Inútiles Todos mis esfuerzos encaminados a la destrucción de los pándavas han fracasado Antes bien Siguen floreciendo como lotos en un lado Por lo tanto He de morir Has de saber, tío mío Que me encuentro tiranizado por el dolor Por favor, informa a mi padre Shakuni Se acercó a su sobrino Hijo mío No envidies a los pándavas Están recibiendo lo que les pertenece legalmente Fruto de sus propios actos Tienen la mitad del reino Y gracias a la ayuda de Krishna Y la alianza con Draupada Se han enriquecido ¿Por qué has de lamentarte por eso? El gobernante de Gandhara sonreía mientras hablaba Sus ojos se entrecerraron Ligeramente mientras jugueteaba con sus anillos Tus primos acaban de conquistar el mundo Y poseen riqueza sin límite ¿Qué te apena? Esta riqueza puede ser tuya Dijiste que no hay nadie que te ayude Pero no estoy de acuerdo Tienes cien hermanos El inmensamente poderoso Drona Karna Y el invencible guerrero de Cuádriga Kripa Y mis hermanos Junto con el poderoso Somadatta Están dispuestos a seguir tus órdenes Domina la tierra y gobierna sin rival Que se te oponga Duryodhan fijó la mirada en su tío Se hirguió en el asiento tapizado de cuero Quizás su tío estuviera en lo cierto No era fácil oponerse a la fortaleza de los Kauravas Drona Bhishma Kripa Karna ¿Quién podría vencer a esos hombres unidos en batalla? Duryodhan habló entusiasmado ¡Oh rey! Si lo crees inteligente tendré que conquistar a los Pándavas Todo este mundo será mío junto con la magnífica Mayasaba Shakune sacudió despacio la cabeza Jugueteaba con unos dados que llevaba consigo a todas partes No seas imprudente Hay muchas maneras de vencer a un enemigo Además de en el campo de batalla No podemos vencer a los Pándavas en el campo de batalla Especialmente si cuentan con el apoyo de Krishna Ni el mismo Indra Rodeado de todos los celestiales les vencería Yo pensaba en otra forma de derrotarlos Shakune sugirió que desafiara a Yudistir a jugar a los dados Sabía que a Yudistir le gustaba el juego y también que no estaba muy versado en el mismo Shakune no conocía rival en el juego de dados en todo el mundo Yudistir aceptará el reto sin ningún género de dudas Prosiguió Shakune rodeando con su brazo los hombros de Duryodhan No se resiste al juego Y alentándolo un poco Es seguro que se jugará todo lo que posee Así será como ganaré para ti su reino y riquezas Duryodhan sugirió Mientras entraban en Hastinapur Visitar de inmediato Dhritarashtra para que aprobara su plan Presentándose ante el rey ciego Shakuni habló ¡Oh gran monarca! Se presenta tu hijo Duryodhan Está pálido y demacrado por el dolor Pregúntale a qué se debe Y procúrale remedio Dhritarashtra demostró su sorpresa ¡Que te aflige, hijo mío! Tienes a tu disposición todo lo que puede resultar gozoso Igual que los dioses Pastas riquezas Los mejores trajes Los alimentos más apetecibles Mujeres hermosas Todo dispuesto para complacerte ¿Cómo es pues que estás deprimido? Duryodhan admitió enseguida Que los celos a los pándavas le consumía Aunque tenía riquezas Las de sus enemigos eran superiores El Kaurava describió a su padre Lo que había visto en Indraprasta Durante el sacrificio A Yudhishthir le entregaron tantos tributos Que tuvo que devolver algunos Le ofrecieron millones de elefantes Caballos, vacas, camellos Montañas de gemas y aderezos de oro Se apilaban por todas partes El pándava destinó 30 sirvientas A cada uno de los 88.000 brahmanes Esnataka asistentes Durante el sacrificio dispuso Que se alimentara sucesivamente A grupos de 100.000 brahmanes Una vez saciados Tenían que sonar las caracolas Oh padre Las caracolas estuvieron resonando Durante todo el sacrificio Duryodhan le contó al rey Que él había visto a los dioses En el raya suya Samudra La deidad del océano Le ofreció personalmente A Yudhishthir Ambrosía celestial Traída de las profundidades del océano Esta bebida era incluso superior Al soma rasa que paladea Indra A Duryodhan le resultaba imposible Describir a su padre ciego Todo lo visto Le costaba pronunciar las palabras Y el corazón le ardía En el fuego de la envidia Tritarashtra permaneció en silencio Entonces habló Shakuni Oh rey Sede un método Para que tu hijo Pueda hacerse con todas esas riquezas Propongo Que invites a Yudhishthir A un juego de dados Nadie puede derrotarme Jugando a los dados Ganaré sin dificultades De ese modo conseguiremos Todo lo que posee Yudhishthir Duryodhan se inclinó Hacia el rey Padre Por favor Concédenos permiso Para organizar el juego Conquistemos a nuestros enemigos Y gocemos de esta tierra Tritarashtra no estaba seguro Deja que lo consulte Con el sabio Vidura Él solo aconsejará Lo que de verdad Nos beneficia Vidura detendrá Nuestro plan Replicó Yudhishthir Yudhishthir Y si lo hace Me mataré Así tú y Vidura Podréis vivir Felices para siempre De todos modos ¿Para qué me necesitas? Yudhishthir Yudhishthir Se lamentó Duryodhan era su hijo Más querido ¿Cómo rechazar Sus peticiones? El rey decidió Que hablaría con Vidura Y le convencería A la sazón Ordenó la construcción De una sala palaciega Donde se celebraría el juego Contaría con mil pilastras Y mil puertas Ocuparía un área De cinco kilómetros cuadrados Y sus paredes Estarían cubiertas De innumerables gemas Una vez acabada Invitarían a los pándavas Al juego Tritarashtra Aún no estaba Del todo convencido Era consciente De la malignidad De los juegos de azar Convocó a Vidura Y le expuso He decidido Invitar a los pándavas A un encuentro amistoso De dados Con mis hijos Podrán jugar un tiempo Y así divertirse juntos Estoy construyendo Un majestuoso salón Para su placer Vidura frunció el sello No puedes aprobar tal cosa Rey Los juegos de azar Siempre traen disputas Y peleas Has de ser precavido De manera que no se produzcan Enfrentamientos Entre tus hijos Y los pándavas Pues eso podría desencadenar La destrucción Gritarashtra Intentó tranquilizar A su hermano Estando presentes tú Yo Bhishma Y Drona ¿Qué mal puede Acontecernos? En cualquier caso El destino es supremo Lo que los poderes supremos Hayan ordenado Eso sucederá ¿Cómo podríamos evitarlo? Con nuestros esfuerzos Ya he dado las órdenes oportunas Para que se organice Esa competición de dados Para el placer de mi hijo Por favor No te esfuerces Pues no voy a cambiar De parecer Vidura suspiró El destino es sin duda Omnipotente Oh Rey No obstante Obtenemos el resultado De nuestros actos Poseemos libre albedrío El poder supremo Simplemente corresponde Con nuestros deseos Lo que es inevitable Son las consecuencias De nuestros actos Los actos En sí Sí que podemos Evitarlos Mi señor Reflexiona Cuidadosamente En tus motivaciones A permitir Esta competición Kitarastra Permaneció en silencio Y Vidura Abandonó lentamente La cámara Con gran pesar Era consciente De que Kali Yuga La oscura era De los enfrentamientos Y el dolor Estaba a punto De dar comienzo La competición De dados Daría pie A incidentes Que conducirían A la aniquilación De los gobernantes Del mundo Vidura Recordó El Raya Suya Y los reyes Que apoyaron A Shishupal En contra de Krishna Desconfiaba Pero se encontraba Desvalido Aunque el rey No era una persona Necia Su codicioso Y desagradecido Hijo Le controlaba El consejo De Vidura Aunque buscaba El bien de todos Había caído En oídos sordos Durante las semanas Siguientes Y a medida Que avanzaba La construcción Del salón de juegos Ditarashtra Reflexionó En las palabras De Vidura Le desagradaba Desatender Los consejos De su hermano Porque sabía Que Vidura Nunca daba Consejos Desacertados La inminente Competición De dados Estaba Sin ningún Género De dudas Sembrada De escollos Si conducía A una guerra Entre los Cáuravas Y los Pándavas Sería Desastroso El rey Decidió Intentar Una vez más Cambiar La decisión De su hijo Tras sentarse Con él A solas En sus aposentos Le dijo Hijo querido No es preciso Apostar Con tus primos Vidura No lo aprueba Y a mí tampoco Me gusta Las apuestas Conducen De manera Inevitable A los Enfrentamientos Podríamos Perder Todo lo que Tenemos Si ansías Riquezas Como las De los Pándavas Llevemos A cabo Una ceremonia Como la que Ellos han Hecho Así Todos los Reyes Del mundo Te ofrecerán Tributos Como hicieron Con Yudhishtir ¿Por qué Has de Arrebatarle Las riquezas A Yudhishtir? Yudhishtir Es cordial Nunca te Atacará Ni te Causará Daño Olvida Tu envidia Y no Padezcas Goza De la vida Y de las Cosas Buenas Que ya Posees Duryodhan No iba A aceptar El consejo De su Padre Le relató Lo acontecido En el Maya Saba Como los Pándavas Y especialmente Dupadi Se habían Reído De él Al tiempo Que iba Recordándolo Su ira Se ha Crecentado Escribió Con voz Entrecortada Los incidentes A su Padre Creyendo Que lo Que estaba Ante Mí Era Una Puerta Cuando no Era más Que una Pieza Maciza De vidrio Quise Atravesarla Y me Golpeé La Cabeza Allí Allí De pie Y con El cerebro Conmocionado Los gemelos Vinieron A socorrerme Sahadeva Me asió De la mano Sin dejar De repetirme Sonriendo Oh rey Eso era Una puerta Tuve ganas De morirme En aquel Mismo Instante El príncipe Kaurava También añadió Más detalles Sobre la Riqueza De los Pándavas Los Kauravas Nunca Igualarían Tamañas Cantidades Aunque Llevaran A cabo Cien Ceremonias Turiodan Nunca Había Oído Hablar De muchas De las Gemas Resplandecientes Que vio En el Palacio De Yudistir Durante Semanas Una Interminable Hilera De reyes Y dignatarios Llegaron A Indraprasta Cada uno De los Cuales Portaba Enormes Cantidades De tributo Ansioso Por superar Las donaciones De los Precedentes Al Contemplar El oro Gemas Armas Animales Tejidos Alfombras Sedas Pieles Toncellas Perfumes E inciensos Turiodan Quedó Impactado Cuando vio Que Samudra Trajo La inmensa Caracola De oro De Varuna Que Krishna Utilizó Para bañar A Yudistir En la Evolución Final De la Ceremonia El príncipe El príncipe Kauro Acasi Perdió El sentido Y Tarastra Escuchó En silencio Mientras Su hijo Hablaba Los Pandavas Incluso Han ampliado Sus dominios Más allá De las Lejanas Regiones Setentrionales De Haribarsha Donde Los Humanos No Llegan Los Residentes De aquellas Regiones Les ofrecieron Cientos De caracolas Celestiales Y yo Pude Escuchar Su sonido Durante La ceremonia El tumultuoso Sonido Hizo Que el vello Se me erizara Los reyes Más débiles Se desmayaban Al oír Tal sonido La voz De Duryodan Ganó En urgencia Al suplicarle A su padre No puedo Seguir viviendo Mientras Los Pandavas Posean Riquezas Tan Inigualables Si se les Permite Que prosperen Será Solo Cuestión De tiempo Que conquisten A los Kauravas Son Nuestros Enemigos Es Justo Que les Ataquemos Y nos Hagamos Con sus Riquezas Eso Dice El código Chakria O Obtengo El control De la Tierra O Muero En el Empeño Este Juego De Apuestas Es El método Más Seguro De Lograr Mis Objetivos Y Tara Estra Meditó Unos Instantes Y Al Final Replicó Odio Esa Eremistad Especialmente Cuando se Siente Contra Alguien Que Es Muy Poderoso Tales Hostilidades Provocan Dolorosa Aunque No Esté Hecha De Acero Te Das Cuenta De Que Lo Que Sugieres Provocará Con total Certeza Una Guerra Espantosa Duriodan Paseaba Impaciente Delante De Su Ciego Padre ¿Qué Violencia Hay En Una Sencilla Apuesta De Dados Si Yudistir Decide Apostar Y Perder Sus Riquezas ¿Quién Puede Culparnos? Nada Tenemos Que Perder Shakuni Ganará Todas Las Apuestas Oh Padre Por Favor Concédeme Permiso Para Invitar A Los Pandavas A Este Torneo El Rey Abandonó Su Asiento Y Llamó A Sus Sirvientes Mientras Le Acompañaban Dijo Lo Siguiente No Apoyo Tus Palabras Duryodan Pero Haz Lo Que Quieras Con Toda Certeza Te Arrepentirás Más Adelante De Tu Imprudencia Pues Las Acciones Cargadas De Impiedad Nunca Procuran Bienestar Le Pediré A Vidura Que Invite A Los Pandavas Poco Tiempo Después El Rey Se Enteró De Que El Salón Estaba Terminado Llamó A Vidura Y le Ordenó Por Favor Dirígete De Inmediato A Indra Prasta Y Trae A Yudistir Y A Sus Hermanos Invítalos A Un Encuentro Amistoso De Dados Con Sus Primos En Nuestro Nuevo Este Juego Será La Causa De La Destrucción De Nuestra Raza Está Claro Que Tu Hijo Codicia Las Riquezas De Los Pándavas Y Ha Ideado Esta Manera De Arrebatárselas La Discordia Entre Nuestra Familia Será La Causa De Nuestra Ruina Oh Rey Haz Que Se Detenga Mientras Tienes La Oportunidad Pero Dritarashtra Ya Había Tomado Una Decisión Hermano Todo Está En Manos Del Destino Si El Destino Así Lo Ha Determinado No Sufriremos Y Si Por Causa De Lado Hemos De Sufrir Que Puede Hacerse Todo Ocurre Según La Providencia Por Consiguiente Ve Por Favor A Indra Prasta Y Regresa Con Los Invencibles Hijos De Quenti Y Dura Contempló Desesperado Al Monarca Ciego Era Inútil Tratar De Razonar Con Él Su Apego A Duryodan Era Demasiado Fuerte Aunque Era Obvia Su Percepción De Los Resultados Que Se Obtendrían Al Consentir A Su Hijo Tritar Aestra No Era Capaz De Detenerlo Temiendo Lo Peor Vidura Abandonó El Palacio Y Se Preparó Para Viajar